Cambios en el recorrido de la locomoción pública es una de las medidas que están tomando desde el municipio de Linares para lograr descongestionar el centro de vehículos, problema que se viene repitiendo en todas las ciudades del país. Hemos trabajado por mucho tiempo con la locomoción colectiva mayor y menor, donde hemos llegado a un consenso, ¿no es cierto?, de hacer un levantamiento de estacionamiento en algunas arterias de la ciudad para que exista una mayor fluidez en el tránsito, ya que en las horas punta de nuestro querido Linares es imposible ya transitar teniendo un parque automotriz alrededor de 21.000 vehículos. Entonces, junto con los amigos de la locomoción colectiva, junto con el apoyo del Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, por supuesto del alcalde y también de los señores concejales, se han tomado las mejores medidas para, de una u otra manera, descongestionar los problemas viales que se producen hoy. ¿Y estos cambios afectarían principalmente a las calles céntricas de la capital provincial? La calle Independencia, los que vienen del sector poniente, ¿no es cierto?, avenida León Busto, entrarían por la calle Independencia, doblarían por la calle Freire, llegando a la calle Majara, de Majara-Yumbel y de Yumbel a Valentín-Letelier. Tomando en consideración todas las medidas de mitigación que involucra un semáforo, la calle Kuhnmöller, con la calle Freire, también con toda la señalética y por supuesto a través de sus dinos intermedios, ¿no es cierto?, de la prensa, están informando también a todos nuestros vecinos de que viene en cambio, que tiene la única finalidad de descongestionar Linares y de que lo que es el origen-destino que tiene el pasajero sea mucho más rápido, más expedito y mucho más seguro. Son medidas que aún la comunidad no ha asumido completamente, pero al menos todo indica que existen expectativas positivas al respecto. Bueno, la plaza es buena para nosotros, pero no sé, habría que ver cómo empieza a funcionar, si las autoridades despejan, por ejemplo, las calles ahí Freire, si acomodan los paraeros, yo creo que es para bien. Como promedio, un pasajero actualmente en el centro de Linares debe esperar 10 minutos por la generación. ¿Como 15 minutos? Más o menos. ¿A diario? Sí. ¿Se cambian el tránsito, cree que andaría más rápido? Claro, sí. Medidas que se seguirán perfeccionando y en donde además se atignarán estacionamientos reservados, pero que hablan a las peras de buscar soluciones en conjunto con el empresariado. Se disminuye por ahí, que no nos vamos al micro. ¿Ya? ¿O cuáles qué? 10 minutos, 5. ¿O sea, el servicio es muy violento por acá? No tanto, no tanto. Es que se llenan mucho. Yo lo veo como un tema donde los empresarios, conociendo la realidad y conociendo la realidad de lo que pasa hoy día en Linares, vieron la necesidad de que tiene que haber un cambio importante en la ciudad de Linares. Son medidas de mitigación que revelan un fuerte aumento en el parque automotriz de Linares, el que ya supera los 21.000 automóviles y que obligará a buscar un sistema de locomoción colectiva efectivo para las necesidades de la capital provincial.